Ayer se reunió también con mujeres aquí en Ciudad Obregón, él inició su campaña en Hermosillo y el día de ayer tuvo evento aquí en su tierra natal en Ciudad Obregón. El día de hoy continúa la agenda precisamente también en nuestra localidad. Amaneció con un evento en la central de Abastos, pero va a continuar con una jornada fuerte por acá, por nuestra localidad. Él emitió un mensaje, amigo del auditorio, o se expresó el día de ayer en torno a una alerta de género en Sonora que ya no puede esperar. Hace un año las mujeres sonorenses salieron a manifestarse a las calles. Sucedió en Sonora, sucedió en todo México, pero no ha cambiado nada. No las han escuchado ni las han atendido. La importancia de una vida sin violencia contra la mujer fue el tema que se atendió en la conferencia a la que asistió el candidato al gobierno de Sonora, Ricardo Burs Castelo, quien atendió la invitación de Tatiana Martínez y Cecilia Bojorquez, fundadoras del Centro de Justicia para la Mujer aquí en el municipio de Cajeme. El candidato del partido del Movimiento Ciudadano aseguró que en su mensaje a las y los asistentes es que las actividades y acciones sobre temas relativos a las mujeres deben participar los hombres, ya que es la manera de lograr un verdadero cambio. En Sonora necesitamos desaprender lo que nos enseñaron desde siempre para hacer que el cambio impacte en el Estado y el país. Necesitamos romper el pacto patriarcal para escribir juntos el nuevo pacto que nos va a definir como sociedad. Mencionó que basta con hacer un análisis de plena conciencia para conocer la injusta realidad que viven las mujeres y que el presidente de este país avala y justifica. Pues parte de lo que anduvo haciendo también el candidato del Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado de Sonora por Ciudad Obregón el día de ayer por la noche, pero insisto, hoy tendrá una larga, larguísima agenda en nuestra localidad.